En el año 649 es elegido el 74 pontífice de la iglesia católica, el que fue llamado Martín. Fue el sucesor del papa Teodoro. En aquella época había muchas personas que se habían convertido al cristianismo, que tomaban verdaderas las dos naturalezas de Jesús, pero consideraban que la voluntad de Jesucristo era solo la divina, dejando de lado su voluntad de ser hombre. A estas personas se les llama monotelitas. Una persona que profesaba su fe de esta manera era el emperador de Constantinopla, Constante II. El papa Martín reunió a los obispos para condenar las herejías suscitadas por los monotelitas, en especial las del emperador, lo que generó la cólera de éste, por lo que envía a un hombre llamado Olimpo a quitarle la vida al pontífice. Al llegar a Roma, Olimpo contrató a un sicario para que apuñalara al papa durante una misa. El sicario se acercó a recibir la eucaristía y en ese momento intentó apuñalar al pontífice, pero no pudo hacerlo, ya que de pronto quedó ciego, lo que causó que Olimpo se arrepintiera de lo que había hecho y pidió perdón al papa, y también cambió su fe monotelita por la verdadera fe del cristianismo. Esto llevó a oídos del emperador, quien no estaba tranquilo con el resultado. Al pasar el tiempo, Olimpo fallece por una peste del año 653, lo que es aprovechado por Constante II, quien manda a muchos soldados a capturar al papa. Estos llegaron a Roma y secuestraron al pontífice. Durante 15 meses, San Martín sufrió a mano de sus captores y no dejaban que los fieles se acercaran al santo papa. El 17 de septiembre del 654, llegan a Constantinopla, donde durante un día Martín fue colocado sobre una camilla, desnudo y frente a toda la ciudad. Recibió muchos insultos y humillaciones por parte de las personas de la ciudad. Luego de ese largo y doloroso día, es llevado a prisión donde los condenados a muerte son dejados encerrados toda su vida. Seis largos meses de hambre y sufrimiento pasó el santo pontífice en esta prisión. En marzo del año 655, es desterrado el desierto, donde pasó cuatro meses más de hambre y dolor hasta la llegada de su muerte el 16 de septiembre del 655. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que Martín pasó, nunca dejó de rezar y pedir a Dios por la iglesia y sus feligreses. San Martín I, ruega por nosotros.